Orsted es la persona más fuerte de este mundo, incluso tan restringida como lo está por todas esas maldiciones. El dios de la técnica también es fuerte, pero si Orsted se esforzara al máximo, él sería el vencedor. Orsted puede usar todas las técnicas que existen actualmente en este mundo, y encima de eso, también puede usar su propia magia única que es específica del dios dragón. Si se pusiera serio, podría destruir este mundo entero.